¿Cuánto necesitas para alimentar un ensamble con el Ryzen 7 5700G y la NVIDIA RDX 2060? Pues averigüémoslo. Una de las dudas generales es si con una fuente de 500W se puede alimentar a este procesador más una gráfica dedicada. En este ensamble estoy utilizando una fuente EVGA de 600W 80 Plus Bronze. Al iniciar, el PC tiene un consumo inicial de aproximadamente 140W. Y luego se estabiliza en 100W. Realizaremos un estrés de la CPU y GPU para verificar que nivel de consumo alcance. Corriendo en paralelo Cinebench y Furmark alcanzó un consumo eléctrico de 350W. Por lo cual podemos concluir que con una fuente de 500W si podemos alimentar este ensamble. Lo que sí, es que sería ideal tener holgada la carga eléctrica de la fuente de poder. Por motivos de eficiencia de esta misma. Pero como podemos analizar no tendremos problemas de alimentar estos componentes. Tengo que mencionar que los componentes adicionales que tenemos son un NVMe y dos HDD. Dos módulos de RAM y el gabinete tiene un ventilador y algo de RGB. Y tú, ¿qué consumo eléctrico tienes en tu computadora? Déjanos tu opinión, que Dios los bendiga y les dejo un video donde podemos ver a este hardware en diferentes trabajos.